Bueno amigos de Auditorios GDL, en esta ocasión nos encontramos con el grupo The Rockets y pues vamos a entrevistarlos, ¿no? ¿Nos pueden platicar cómo es que nace esta banda y platíquenos tantito qué es lo que hacen? Bueno pues nosotros The Rockets nacimos en el año del 2002 en el cual estuvimos recreando toda la bella música de aquella época de los 60's y es en el año del 2009 cuando retomamos el éxito de todos los conciertos anteriores que decidimos dedicarnos 100% a lo que es el tributo al cuarteto Liverpool, a The Beatles y bueno tenemos todo el año pasado y todo este año con varios conciertos muy padre, recreando precisamente el tributo a The Beatles de manera homenaje con todos los vestuarios y muy padre. ¿Y cómo es que nace esta banda? ¿Cómo se juntan ustedes cuatro para hacer este grupo? Bueno se inició como dijo Ernesto en el 2002, éramos un grupo donde después yo lo inicié y posteriormente se fue contando el tributo a Luis Fernando, Ernesto y ahora ahí en el 2009 el que es el sobrino de Manuel. Lo que pasa es que siempre tocamos rock de los 60's y quisimos ya darle un toque y llegar a tener ya un tributo a Luis, ya que ellos, mis sobrinos tienen mucha tendencia y les encanta la música de los Beatles. A mí lógicamente me encanta la música de los Beatles, pues tratamos de darle el sabor, el carisma y todo el rock que tocan a los Beatles, eso es lo que tratamos de dar. O sea que entonces como familia encontraron este gusto en común por la música de los Beatles, ¿verdad? Exactamente. Oye, ¿y cómo nace el nombre del grupo? ¿Qué es lo que dice vamos a llamarnos The Rockets? Bueno, el nombre del grupo viene por el rock, que es rock, y ETS que es Rockets, que es también Rápidos, que da la impresión de la juventud de cosas muy frescas, cosas muy ligeras, cosas agradables. Entonces, nos gustó el nombre de Rockets, porque hablaba mucho de rock, entonces yo nací con el rock, y ellos también nacieron con el rock porque en su casa, y en su lado, y seguimos tocando el rock, el rock and roll, que empezó, y es nuestra vida el tocar el rock and roll. ¿Y ya cuántos años van de The Rockets juntos? Bueno, pues The Rockets llevamos 8 años juntos, básicamente nos hemos ido integrando poco a poco, pero ya The Rockets tiene 8 años, cumplimos en el 2010, y vamos a hacer un gran concierto en septiembre 25, 2010, para toda la gente de Auditorios GDL que nos escuchan. Están invitados próximamente a través de Auditorios, les vamos a decir las fechas exactas y todo, y algunas promociones para que nos acompañen en nuestro concierto de aniversario. Oigan, y platíquenos, ¿qué es lo que, de entre tantos grupos que hay que hacen homenaje a Los Pilos, qué es lo que a ustedes los destaca, de los demás? Bueno, pues nosotros nos destaca de los demás, el hecho de que somos la única banda tapatía que se dedica 100% al tributo de Los Pilos. Ya en la vitromanía nacional hay muchas bandas, hay mucho movimiento que nos llevan algo de ventaja en esto, pero aquí estamos uniéndonos, sumándonos a la vitromanía, y que para que en Guadalajara crezca, crezca y crezca, y llegue a ser aquí también tan o más importante que en otros lados del país. Un tema importante que tenemos en Deep Rockets, el único elemento de Guadalajara que ha cantado en The Cavern Club, aquel maravilloso lugar donde Los Pilos se presentaron, donde surgieron. Entonces mi hermano Luis Fernando, que además es el director musical del grupo, es el único tapatío que se ha parado en el escenario donde nacieron las zonas arqueológicas de The Beatles, y acá ha interpretado esa música. Entonces The Beatles somos el único que tiene al integrante tapatío que ha cantado ahí. Oigan, ¿y por qué no se presentan y cuál es como su función dentro del grupo? Ok. Yo soy Luis Fernando Orozco, yo interpreto a Paul McCartney, y aparte soy el director musical. Ah, no, yo soy Ernesto Orozco, yo toco la guitarra y canto, y yo interpreto a John Lennon. Bueno, yo soy Manuel Escobedo, y igual yo interpreto a George Harrison, y yo soy el que le pongo la chispa a esta música. Yo soy Tomás Escobedo, soy el batista del grupo, y vamos de la mano al ritmo de estar yo. ¿En edad? En todo. Oigan, en Guadalajara, ¿cómo ven ustedes La Beatles Manía? Que hay muchos fans, ¿cómo les va a ustedes en sus conciertos? Hasta ahora nos ha ido mejor de lo que esperábamos, hemos tenido una reacción maradísima a los primeros conciertos que vimos, este, teatro lleno, la gente gritando todas las canciones, cantándolas incluso. Nosotros sabíamos que hay muchos seguidores que simplemente estaban guardados, no tenían a dónde acudir a escuchar esta fabulosa música, y nosotros les estamos dando esa oportunidad, y poco a poquito están saliendo, y gracias a Dios hemos tenido una muy buena respuesta del público tapatío. Oigan y platíquenos, ¿qué es lo que viene para The Rockets? Las próximas presentaciones, conciertos, cuéntenos. Pues mira, nosotros estamos iniciando este 2010 abriendo precisamente conciertos en los casinos, estamos en Diamonds, en Twin Lions, tenemos también una invitación para un festival en Ecatepec, Estado de México, nos invitaron como parte de la Beatlemanía Mexicana, ya reconocidos, a participar en la filmación del documental Esperamos a los Beatles, y se está grabando en la Ciudad de México, entonces tenemos gira para allá. También tenemos una corta temporada en lo que es el Bar Yesterday, un añejo lugar de aquí de Guadalajara, entonces vamos a estar en lo que son los últimos fines de semana de febrero, marzo y abril. Y pues bueno, tenemos también una invitación para visitar nuevamente, como lo hicimos en el 2009 en Auclán, a hacer un concierto en aquel auditorio de la UDG, en una semana cultural. Y pues bueno, tenemos muchísimos grandes planes, queremos culminar este año, si es posible, y viajando precisamente a Inglaterra para presentar nuestro show y representar a los zapatíos en The Caron Club, y estamos precisamente en estos trámites y esperemos traerles una bella foto de la bandera de Guadalajara a todos nuestros amigos de aquí del mundo. Oye, ¿y dónde los pueden encontrar? La gente que está interesada en internet, sus sitios, tienen MySpace, ¿dónde los pueden encontrar? Bueno, nosotros ya contamos con una página, un sitio, que es www.therockets.mx, y de ahí también está ligado hacia nuestro sitio de Facebook, en MySpace, y en Twitter también los pueden encontrar, las direcciones, y pues bueno, ahí se sirve todo, hay videos, hay fotos, hay fotos acá del joven mejorado también, para todas aquellas chicas que le gritan, y bueno, nuestro correo es bitless.therockets.mx, bitless.therockets.mx, y bueno, ahí en la página vienen nuestros teléfonos y todo, para que nos contacten y estén al pendiente de nuestros conciertos. Y bueno, nosotros estaremos también informándoles al público de Auditorios GDL lo que haga The Rockets próximamente. Pues muchas gracias por esta entrevista y mucho éxito en lo próximo. Muchas gracias nuevamente y gracias a Auditorios GDL por la invitación. Gracias. Auditorios GDL. Auditorios GDL.